Vale, y ya está la autora con nosotros. Se llama Calladita me veo más bonita, ni madres. ¡Ay! ¡Ah, qué caray! Exactamente, Carlita, aquí lo tengo. Yo la verdad no pensaba disfrazar un poquito, ¿no? Yo pensaba decir, Calladita me veo más bonita, no hay manera. ¿Pero qué crees? Tú ya lo dijiste, ni madres. Está bien, Carlita. Como que fluyó. Sí, pues ya fluyó, ya me ayudó, tú ya lo dije. Y bueno, la verdad es que, Alem, yo cuando vi el título de este libro y ver la portada, yo pensé que era un libro un poquito más como de una queja, una demanda un poco de la situación de la mujer ahorita en esta actualidad. Exactamente. Y no, me llevo una sorpresa muy grata porque nos presentan más bien como estas posibilidades de sí podemos tener todo, sí podemos ser felices, sí podemos ser exitosas, pero de una manera muy sencillita, muy like, muy bien llevada. Muy equilibrada, muy consciente de lo que estás viviendo. Exacto, sin pelearnos con nadie. La esencia de ser mujer, ¿no? Exactamente, además es una esencia que no está siendo competitiva. Fíjate que hay algo que me llamó mucho la atención del libro, que tú planteas lo que era la figura de la mujer en el siglo XX y luego en el siglo XXI. Donde se plantea el siglo XXI es el siglo de las mujeres, ¿no? Es nuestro siglo. Pero es de una manera, porque ¿cuál es la diferencia del siglo XX contra el siglo XXI? Ese feminismo que fue necesario como un despertar, pero en el cual era como que una competencia, había inclusive una hostilidad. Y ahora está tranquilo, no, 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 exactamente. Yo también le digo en el libro, y si los hombres lo están escuchando, pobres hombres, porque, ponte a ver, la mamá era, bueno, mi mamá no era de estar cocinando en la casa, pero, pero imagínate cuántos llegaban y el pastelito. Y ahorita, no sé si vieron la película, ¿cómo diablos le haces de estar? Ay, claro. Que llega con el pastel comprado y lo aplasta, y para que vean que yo lo hice, ¿no? Entonces, eso es como que muy curioso, como las mamás de hoy tenemos que hacer un cambio, un cambio, pero no un cambio de locha, un cambio, como estamos diciendo, de compartir, de crear, de unir. Yo llevo 20 años de casada. Sí, ganas competir, ¿no? Es competir, que es lo que tú mencionas mucho y me llama mucho la atención. Valga la redundancia, porque en otras, en publicaciones anteriores todavía hay como que el dejo de esa competencia, de esa queja. No, este no es que, este es, yo creo que integrar, así, y alguien, otra vez me entrevistaron y algo me llamó la atención, me dijo, yo toda la vida he vivido alrededor de hombres. Sí, alrededor de hombres. Hermanos, primos, hijos, maridos, o sea, siempre, las personas más importantes de mi vida es el hombre. Yo la testosterona la tengo muy, muy traigo por aquí. Y me dijeron algo, es que eres tú muy práctica yo. Entonces, y me dice, es que no es una característica de la mujer ser práctica y que tú lo eres. O sea, ahora invito a las mujeres que seamos prácticas, que ejecutemos. A ver, yo la verdad, ¿qué propongo con este libro? Que no te quedes callada, que hables, pero tampoco que hagas una guerra. Porque ¿qué es la aceptividad? No es pensar, no es decir lo que se piensa, sino pensar lo que se dice. Y decirle, pues oye, no estoy de acuerdo con esto y esto y esto. Yo estoy de acuerdo que tengo, o sea, mi hogar, mi función es educar a mis hijos, pero también me tengo que hacer algo por mí, para mí. Me encanta lo que dices ahí. No podemos ser unas madres felices si no somos unas mujeres felices primero, ¿no? Si no somos productivas, si no nos sentimos llenas. Por más que trates de hacer todo porque tus hijos sean felices y los llevas a clases de todo y te desvives por ellos. Pero ven en su mamá una cara de este tamaño, con unas ojeras de aburrimiento, con el esposo igual con caras. ¿Cómo van a percibir ellos a esa mamá feliz? Sí, imagínate, la diferencia de una mujer que está feliz en lo que hace. Para mí, lo que hago no es trabajo, es un placer. Y tú ya estás a punto de tener a tu bebé y cuántas mujeres están... Y tú estás, pero hermosa, y vas, o sea, estás feliz, pero estás haciendo lo que te gusta. Esas personas que nada más están, bueno, buenas tardes, que llegan a su casa y están trabajando para ganar dinero. Y yo trato de que el dinero gane para mí. O sea, yo no trabajo para ganarla. Fíjate, hay algo muy importante, perdón, que tú estás manejando también, que me gusta en el libro, es decir, es simplemente decir, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? Porque ¿cuál es uno de los grandes errores de las mujeres? Que nos volvemos complacientes. Ah, sí, ¿comes frío? ¿Comes frío? Es terrible ese cuadro que tú manejas, y es verdadero y todavía se ve mucho. Donde la mujer llega toda, ahora sí que toda la tribu de hombres, de invitados, a todo el mundo le sirve. Ella come al final y lo que sobró para que no se desperdicie. No, 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 lo que sobró, así, y comes, te va a pasar, ¿eh? Ay, no le gustó la comida, a mi hijo me la he hecho, entonces te vas poniendo bien sabrosa, porque comes todo el demás. Porque te enseñaron a comerte todo el plato y la de tus hijos, porque no se vaya a desperdiciar, ¿no? Entonces yo, ¿y qué tal la fábula de Yo Vago Mucho? Ay, yo soy muy belleza. A ver, ¿qué estaba diciendo? Me encantó, ¿cómo dijiste? Me encanta esa parte, ¿no? Cuando dices, yo no quiero, este, yo no quiero un hombre que, yo más bien, yo deseo un hombre con el cual pueda compartir que, sí, que, que quiera luchar también por sus finanzas, no para que me dé dinero, sino para que podamos cumplir nuestros objetivos así como yo cumplo con mis metas financieras. Quiero un hombre con el cual le interesa, le interesa, le interesa creer intelectualmente para poder compartir ideas nuevamente, para poder crear nuevos objetivos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay hombres que empiezan a crecer, 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 y la mujer se queda aquí. Exacto. Entonces yo creo que entre parejas hay que admirarnos. Exacto. Yo te admiro. Entonces también si llega el marido, tú, hola viejo, ¿no? Así como de flojera. Es que fíjate que su madre se mueve en el otro. No, si leí este libro, que me parece muy, y aparte dejen así, que van a creer que es un libro feminista, no, es un libro por y para la mujer. Mira, yo hay algo que siempre he dicho, que en una pareja, en una relación, está tu vida, mi vida y nuestra vida. Y si no tenemos esos tres complementos, no podemos ser felices, porque tú tendrás tus actividades y yo te apoyo en esas actividades. Yo tengo las mías, me apoyas como mujer en las mías, claro. Y además tenemos una relación juntos en donde nos amamos y crecemos juntos. ¿Cómo están todos atentos los hombres? ¿Están como que tomando? Porque muchas veces te das cuenta y están en otra cosa. Eso significa, si logramos captar la atención de los hombres, que todos los que están aquí, ya logramos algo. Y es lo que yo quiero, yo quiero sembrar la semilla de la conciencia para que trates de buscar lo que te apasiona, lo que te gusta. Si quieres estudiar una carrera, si quieres estudiar pastelera, haz lo que quieras, pero prepárate. Prepara tu mente y llenarás tus bolsillos. Claro. Claro. Y hazte de un equipo. Algo que me encantó en tu libro es, así como en un trabajo de oficina, de pronto tenemos una secretaria, un asistente, el mensajero, no sé qué. Tú tienes una serie de personas que están a tu alrededor que te ayudan a realizar tu trabajo, ¿no? Claro. Bueno, ¿por qué no verlo exactamente igual en la casa? Y también le das una fuente de trabajo a otra gente. A otras mujeres. No, muchas veces ganan más que tú. Claro. Pero le estás dando una fuente. Y no solo a la gente que le estás dando trabajo, estás formando a la siguiente generación de hijos sobre la equidad en las responsabilidades. Claro. Eso es muy importante porque hay veces que podemos tener amigas que tal vez el presupuesto no alcance para contratar a alguien, pero si repartimos las funciones, estás forjando a la siguiente generación. Pero si vendes gelatinas, pasteles. Lo consigues. Y además es un primer puesto y además entre todos. Vamos a mejorar nuestra economía entre todos. ¿Qué les parece? Yo vendo gelatinas y ustedes los venden en su escuela, tú en la oficina, corazón. O sea, empezamos a repartir y a ver el mundo diferente. ¿Por qué? Porque también estamos reconociendo la individualidad en el otro. Que lo mencionas también en esa carta maravillosa. Qué padre que las dos hayan hecho. A mí me cansó mi libro. A mi página alevelasco.com o a mi Facebook alevelascogege, que todo lo contestó. Todo lo contestó. Pero pate, Ale, ayuda, estoy histérica. No, no se preocupe, nada. Ahora hay una persona que las escucha. ¿Y cómo surgió esta inquietud de tu parte? Porque además ya llevas toda una trayectoria. Desde que mi hijo ya fue de 18 años. Este es mi décimo libro. Tengo parado. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Esa inquietud por empezar a escribir de esto. Ah, porque gané el premio nacional del BIF hace 18 años cuando mi hijo nació. Porque yo dije, yo tengo que hacer algo que me sirva como mamá, pero también que me sirva como profesional. Para poder equilibrar. Y sabes que eso se nota. O sea, cuando una es feliz, le brillan los ojitos, te ves así, te ves plena, haciendo lo que te gusta. Eso lo transmites aunque no lo diga. Ay, sí, yo. Definitivamente. Oigan, también les quiero compartir algo que muchos no saben, pero que me pidió que lo dijera Ale. Originalmente yo no iba a estar en esta sección porque realmente Carlita tuvo un compromiso con el que no tuvo que asistir. Y yo no había leído el libro. Es tan ágil y tan de fácil lectura que en menos de una hora en lo que hagamos el programa lo leí por completo. Interesante y maravilloso. Así que no hay pretextos, mamás en casa, si no les gusta mucho leer, que este se lee maravillosamente bien. Un abrazo de chango maravilloso para vos. Sí, muchas gracias, Ale, por acompañarnos. Y continuamos. Y ya no voy a decir el título otra vez, ¿eh? Ya lo vieron y ya escucharon de qué se trata.